Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expander las buenas nuevas, nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, cuatro de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bonestreet, la prédica dominical. Los días miércoles tenemos a las ocho de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos hablar de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentran, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Escuché esta historia hace unas dos horas atrás. Yo no sé cuáles son sus necesidades esta noche. Todos tenemos necesidades. ¿Cuál es la de ustedes? Un gran predicador en el Reino Unido atrajo miles de personas a sus predicas. Iba en el tren a dirección a casa. En el momento se acordó que dónde estaba mi tiquete de tren. Entonces estaba buscando todos sus bolsillos por el tiquete. Y no lo encontraba y estaba preocupado que viniera el tiquetero. Y el hombre de al frente le dijo, estás un poco estresado, señor. Él dijo, sí, él dijo, he perdido mi tiquete y no tengo dinero en mí para pagar el cargo. Él dijo, no, igual me sentaré y me relajaré. Y yo soy un predicador y Dios me dice que no me debería preocuparme. Entonces el hombre del opuesto le dijo, bueno, listo. Y luego vino el tiquetero. Y él solo le hizo así a la persona con la cabeza que estaba sentada al frente de él. Y no le preguntó por el tiquete del predicador. Y se fue caminando. Y el predicador dijo, no, no entiendo. Él no le preguntó por mi tiquete. Él dijo, ¿sabe por qué? Y usted dijo que confiaba en Dios, ¿cierto? ¿Usted sabe que yo soy el dueño de la compañía de estos trenes? Entonces él no se preocupó por preguntarle por el tiquete. Y el predicador paró y dijo, La Biblia dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y él definitivamente suplicó mi necesidad. En estos momentos. Dolor. ¿Usted nunca ha tenido dolor? Vivimos en un mundo que está lleno de dolor. Lágrimas que son derramadas. Por todo lado, las personas están doloridas por algo, por un tipo de dolor. Pero también hay muchos que son buenos actores. También tratamos de ilustrar que no tenemos dolor. Solo andamos diciendo, Dios te bendiga, alabado sea a Dios, no tengo dolor. Pero dentro de nuestro corazón. Tenemos ese dolor. Cuando usted mira en la Biblia. Cada persona famosa de la Biblia. Sabía que era tener dolor. Abraham, después de estar casado tantos años. Su esposa Sara murió. Y él se paró ahí en su tumba. Y él lloró. Él sabía lo que era el dolor. Años después. Jacob. Jacob. Siempre favoritando. Su hijo favorito. Joseph. Un día, por los planes malvados de sus otros hijos. Que le mintieron. Y vendieron a Joseph en esclavitud a Egipto. Y se mintaron una historia a su padre. Que le trajeron su manto. Que había sido matado por un animal. Veinte años. Dos décadas. Jacob sabía. Que era tener dolor. David. El rey David. Quizás uno de los versículos más tristes de la Biblia. Se había dado cuenta que su hijo Absalom había muerto. Colgado ahí en un árbol. Y David dijo estas palabras. Si solo me hubiera muerto en tu lugar. Si solo hubiera podido morir yo. En cambio de mi hijo. David sabía que era tener dolor. Y años después. El Señor Jesús también supo que era sufrir dolor. Cuando él miró por la gran ciudad de Jerusalén. De tres o cuatro años después de que se va a celebrar los 70 años de Israel como Estado. Probando su fidelidad al pueblo. Pero cuando Jesús miró sobre la ciudad de Jerusalén en ese tanto. Él se da entrada en Jerusalén. Él sabía. Que era tener dolor en ese momento. Porque él lloró sobre la ciudad. Que 37 años después. Que iba a ser derrumbada. Otro tipo de dolor que Jesús sabía. Que él vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. ¿Usted sabe que es? ¿Usted sabe que es? ¿Saber que es no ser querido por alguien en la familia? ¿Por aceptado en la familia? ¿Por tu fe en Jesús? ¿Por tu amor a Dios? ¿Por tu corazón en esta noche? ¿Sabes que es tener dolor en tu corazón? Y cuando estás solo en la noche. Y nadie más está ahí al lado tuyo. Y lloras solo. Y sabes que es sentir esa dolor. Y Jesús sabía. Que era sufrir dolor. Y años después. El apóstol Pablo. Él también sabía lo que era sufrir dolor. Él también sabía que era pasar o sufrir dolor. Porque él lloraba por muchos de los que le rodeaban a él. Él lloraba día y noche. Dice la palabra. Él sabía que era sufrir dolor también. Pero damas y caballeros. Y jóvenes. ¿Se puede imaginar cómo puede ser. De ser llamado dolor. Ese era tu nombre. Su nombre era Jabez. Él fue nacido en una casa en Israel. Su nombre en inglés es Jabez. Pero en hebreo es Jabez. Pero en hebreo es Jabez. Y no sabemos por qué su madre le dio ese nombre. Por un número de años he preguntado a la gente. De todo el mundo judío. A muchos judíos le he preguntado. ¿Sabes? ¿Sabes a alguien que se llame Jabez? Siempre me dan una respuesta negativa. Nadie. No he conocido a nadie. Ni en todas mis viajes alrededor del mundo. En todo. Vivir por el mundo. En mis andanzas. Llamado Jabez. O Jabez. O Jabez. Y no sabemos por qué su madre le puso ese nombre. Quizás antes de nacer su esposo la dejó. Quizás tuvo mucho dolor físico en el parto. No se sabe. Pero una cosa que sí se sabe. Jabez tuvo que ir a la escuela con ese nombre. Cuando él llegó. Entonces, ¿cómo te llamas? Él diría Jabez. Jabez. Qué nombre tan estúpido, tan ridículo. ¿Qué estaba pensando su mamá cuando te llamó Jabez? Y él diría, yo no sé. Y cuando estaba haciendo deporte. Mucha gente le llamaría su nombre. Y detrás quizás se reía. Se reía un chiste. ¿Qué oportunidad tenía este hombre a Jabez? Cero. ¿Qué esperanza? Pero hay un versículo en la Biblia que dice. Escucha estas palabras. Son increíbles. Yo pasé por la vida y te vi. Yo pasé y te vi. Está en el libro de Ezequiel. Cuando pensaste que no había esperanza para ti, Jabez. Cuando pensaste que no tuviste una oportunidad en la vida. Yo pasé por la vida y te vi. ¿No es eso increíble? ¿No es increíble? ¿No es increíble? ¿No sabes, Jabez? En el día en que te naciste. ¿Por qué no sabes? A veces en el día en que naciste. Fuiste odiado. Pero yo pasé y te vi. Quizás te sientes tú odiado. ¿No te sientes que no estás alcanzando los logros en tu vida? ¿No tienes oportunidades para el futuro? Y quizás en el día en que naciste fue así. Pero en esta noche Jesús está pasando. Y Él se ve y te alcanza y te dice que yo te amo. Entonces Jabez sale una noche. Y mira las estrellas. Y él ve al Dios de la creación. Y mientras lo hace. Él ora. Quizás la oración más increíble que vas a escuchar. Yo te quiero dar cinco puntos de esta oración. Entonces Jabez mira al cielo y dice estas palabras. Dice que Él invocó al Dios de Israel. Y él dijo. Oh Dios. Bendice me hoy. Si me bendices Señor. ¿Tú nunca le has dicho a Dios que te bendicieras? ¿Tú nunca le has dicho a Dios que te bendicieras? Señor bendíceme. Necesito tu bendición sobre mi vida. Yo miro mi vida y está como desechada. Pero bendíceme Señor. Un momento increíble. Pero luego Él dice esto. Señor no solo quiero la bendición solo para mí. Porque suena muy egoísta. Yo he escuchado a gente decir. Lo que quiero es que Dios me bendiga. Mi mundo. Mi vida. Eso es todo lo que yo quiero. Pero Jabez no terminó ahí. Él dijo esto. Oh Dios bendíceme. Y en gran parte mi territorio. Quiero ser bendecido. Para poder bendecir a otros. ¿Nunca has escuchado esta? Es una historia increíble y maravillosa. Y quizás muchos podrán relacionarse con esto. Porque viene de Sudamérica. Del país de Bolivia. Ella solo tenía unos años. Tania se llamaba. Pero ella no podía correr. Ella no podía jugar con otros. ¿Y por qué? Se puede preguntar. Porque ella tenía un hueco en su corazón. Cinco años con un hueco en su corazón. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué chance de oportunidad tiene en su vida? Bueno. Un grupo de personas creían en esas palabras. Ensanchar nuestro territorio. Ensanchar nuestro territorio para bendecir a otros. Entonces ellos contactaron un grupo cristiano. Nosotros recogeremos el dinero. Le mandaremos a Estados Unidos para que se pueda operar en su vida. Y ellos dijeron sí. Tráigala. Y Tania fue llevada a los Estados Unidos para una unidad especial de corazón. Y ahí en el hospital milagrosamente le operaron. Pero la noche anterior. Le tuvieron que dar unas inyecciones. Y se dijo que ella estaba ahí acostada con sus ojos cerrados. Esperando por la aguja que le entre. Y ahí ella estuvo acostada ahí. Estaba en paz. Estaba en paz. Porque su madre estaba orando por ella. Su madre definitivamente creía en ensancharla territorio. El próximo día. Cogieron a Tania. La llevaron. Y la operaron. Y milagrosamente. Dios tocó el cuerpo de ese niño de Bolivia. Y Tania se despertó. A un nuevo día. Y la llevaron de nuevo a su pueblo en Bolivia. Y la llevaron a la iglesia. Y ahí en la iglesia le dieron gracias a Dios. Y le dieron gracias a Dios. Tania, ¿te puedes levantar a cantar? Y Tania se levantó y cantó. Y ella dijo, gracias a Jesús. Por sanarme. Todo porque. Un grupo de personas sacrificaron. Y llevaron a esa niña. Desde Bolivia hasta Norte de América. ¿Por qué? Porque hicieron esta oración también. Oh Señor, si solo ensancharas nuestro territorio. Entonces vemos a Jabez ahí. Y luego Jabez dice esta oración. Oh Señor, si me bendicieras. Enlarge mi territorio. Y luego le pidió esto. Que tu mano estuviera conmigo. ¿Sabes? Jabez creía. Que era importante tener la mano guiadora de Dios en su vida. Él ya no quería hacer su propia voluntad. No hay un peligro en la vida de hacer eso. Hacemos nuestras cosas. Nuestra propia voluntad. Y muchas cosas, papá. Pero nos olvidamos de preguntar que Dios mande su mano guiadora. La Biblia dice. Que en todos nuestros caminos. Reconozcámoslo. Y Él. Y Él va a dirigir nuestros senderos. Nuestro camino. Escuché una historia verdadera. Una interesante en verdad. Una interesante en verdad. En verdad les voy a decir lo que hice. Yo traje una. Tangerina. Un tangerina. Una mandarina. Si quiere una tangerina, yo le da una tangerina. Parte de mi dieta diaria. Había un hombre muy famoso. Que hizo mucho dinero en Nueva York. Eso es lo que él era. Un juggler. Eso es lo que él tenía que hacer. Juggler. Eso era su trabajo. Y él ganó tanto dinero haciendo eso. Él se volvió muy rico. Muy rico en verdad. Y una noche se sentó al frente de las estrellas. Y miró al cielo. ¿Sabes qué? Yo he tenido suficiente de trabajar. Yo he tenido suficiente de trabajar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a vender todo lo que tengo. Y voy a comprar un diamante. Y voy a llevar ese diamante de Italia donde soy. Y voy a vivir en las ganancias de este diamante. En los ahorros del diamante. Entonces cogió todas sus posesiones. Y él se fue de Nueva York. Es un barco grande. Y estaba ahí sentado. Y vio un niño. Y ¿sabes lo que él estaba haciendo? Él estaba haciendo lo mismo que él. Pero siempre se le caía las naranjas. ¿Sabes lo que necesitas hacer usted? Dame usted. Y yo se lo voy a hacer. Yo le voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces él cogió las naranjas. Y comenzó a hacer así. Y comenzaron a verlo a Hermann. Levantar las pelotas. Y cómo lo hacía. Era increíble. Y los estaba tirando. Y todo lo que tiraba lo cogía. Ninguno se caía. Increíble. Y luego volvió a la multitud y le dijo. Voy a ir a mi cabina. Y voy a traer otra cosa. Entonces él volvió a su cabina. Y trajo su diamante. Y estaba toda la multitud. Ahora miren ahora. ¿Sabes este diamante? Este diamante tiene todo lo que yo he trabajado en mi vida. El uno de los mejores diamantes del mundo. Mire. No, no, no. Vaya a jugar con su diamante. Él dijo. No, no se preocupe. Y él lo tiró alto en el aire. Y casi se desapareció de la vista. Y volvió a caer. Él lo cogió. Ahora mire esto. Eso no es nada lo que está acabando de ver. Yo lo puedo tirar más alto. Que se desaparezca la luz del sol. Dijo. Señor, no lo haga. No, eso es fúil. No, no, no. No, no, no. Y lo tiró bien alto. Y lo podía ver. Y lo cogió. Y él volvió de nuevo a la multitud y le dijo. Damas y caballeros. No han visto nada. Hasta ahora. Miren esto. Él dice. Pero es todo sus ganancias. Sus ahorros de su vida. Mire esto. y cogió el diamante lo tiró bien alto en el cielo y se desapareció la luz del sol y esperó para cogerlo en ese momento el barco se movió un poco y el diamante cayó al agua y perdió todo y damas y caballeros jóvenes uno puede decir no necesitamos la madre de Dios en nuestra vida así como mis amigos pero llegará un día donde vas a perder todo entonces así como Jabez está ahí mirando acostado arriba al cielo dice oh Señor si tu mano estuviera conmigo y eso es lo que necesito esa es mi única esperanza escuché de una modelo famosa ella dijo estas palabras debería estar contenta con mi apariencia pero siempre me estoy comparando con otras modelos y esto mata mi autoestima y esto mata mi autoestima me tengo que ver perfecto y es completamente psicólico y es completamente psicólico y trágicamente así es como mucho vivimos sin Dios y él voltea y dice oh that your hand guard will be upon me that's what I need si tu mano estuviera conmigo eso es lo que necesito nunca has orado eso hazlo esta noche y luego dijo esto that you will keep me y me libraras from evil del mal notice he didn't say keep me through evil que me libres durante la maldad he said keep me from evil de la maldad he tenido muchos amigos durante los años muchos que les gustan ir a apostar en los casinos han perdido sus hogares muchos han perdido sus negocios han perdido sus esposas perdido todo y muchas veces les hago consejo y muchos les digo a ellos if you want to give up casinos gambling the worst thing you can do is to go to a casino for coffee it will just not work if you have a major alcohol problem and you're an alcoholic by the way we have a million in this country and 20 million in the USA lo peor que puedes hacer si tienes un problema de estos es ir a un bar es ir a tomar un café no va a funcionar y Jabez también se dio cuenta de esto que él sabía que tenía que hacer algo que me libraras de mal esto es verdad un libro está hablando sobre un soldado romano que está en problemas durante el tiempo del coliseo donde perdieron los gladiadores y en un momento se le cayó la espada y estaba en problema el león hambriento estaba esperando viendo la oportunidad y si usted lo puede ver cuando se estaba tirando tenía su boca abierta listo toda la multitud en el coliseo estaban parados gritando estaban mirando en horror como el gladiador preocupado por su vida trató de salir corriendo y decía así el título del magazine muchas veces puedes llegar segundo pero hay veces no puedes Jabez oró que me libraras de mal entonces yo quiero que tú te imagines a Jabez en esta tarde está haciendo esta oración Señor si me dieras bendición si ensancharas o engrandecieras mi territorio si tu mano estuviera conmigo me libraras de mal para que yo no haga daño voy a repetirlo para que yo no haga daño o no me dañe como dice la reina Jabez sabía que si él no tenía la mano de Dios que si él no sabía que era ser librado de mal podría terminar causando dolor William y Mary Tanner vivían en Chicago tenían tres hijos y los hijos se quedaron en su casa una noche yo creo que ellos tenían una babysitter pero William y Mary salieron a ver una película en el cine y mientras ellos estaban caminando en la calle llegaron ahí donde pasa el tren y mientras estaban cruzando y mientras estaban cruzando se le quedó atrapado el pie ahí y no se podía librar desesperadamente ella trataba de sacar el pie William su esposo le estaba tratando de ayudar estaban sudando porque sabían que no iba a pasar mucho tiempo antes que pasara el tren pasaba volando fue un momento terrible imagínate este momento María está tratando de luchar de salirse el esposo tratando de jalarle su pie luego se escuchó un ruido el tren que venía venía a una velocidad y se acercaba y se acercaba y el conductor vio a la pareja ahí pero él no podía parar y él frenó y en ese momento alguien que estaba parado alrededor llamó escuchó a William que estaba gritando por ayuda María me quedaré contigo María me quedaré contigo María me quedaré contigo y en ese momento el tren pasó pasó sobre sus cuerpos y los dos murieron ¿y por qué te conté y por qué te conté esa historia? porque Jesús se quedó con nosotros él vino desde Belén y él estuvo dispuesto a quedar hace 33 años en este momento de volver al cielo él estuvo dispuesto a quedar al final de su viaje dispuesto a ir a la cruz para morir por ti y por mí porque él nos amaba y años después dijeron de William se quedó con su esposa y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros y por eso en esta noche alcanza a ser nosotros y a 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 nosotros y yo te puedo enfrentar y a nosotros y a nosotros y yo te puedo traer dolor al corazón de Dios rehusando despechar que habla del cielo ahora y te dice ahora necesitas a Jesús en tu vida te quiero preguntar en esta noche ¿has recibido a Jesús como tu salvador? puedes ser religioso puedes ser miembro de la constitución puedes haber hasta sido bautizado pero has verdaderamente recibido a Jesús como tu salvador? eso es lo que tenemos que hacer en esta noche y yo voy a preguntar mientras también de la iglesia en esta noche que quizás nunca han hecho la oración de Jabez la habrán escuchado pero en su corazón nunca han hecho esta oración oh Señor si me bendicieras si me ensanchara mi territorio si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que yo no cause dolor también al corazón de Dios es muy interesante que Jabez era el descendiente de Judá él era la tribu de Judá también que vino Jesús también sus manos fueron traspasadas las montañas que vinieron y limpiaron toda la sangre y que volteó la oscuridad del mundo en esta noche esas manos de Jesús todavía con los huecos de los clavos están alcanzando y está pasando en esta noche y él no quiere solo ser el Señor de tu vida y quiere que tú le recibas como salvador y le dé gracias a él por haber muerto en la cruz o por todos nosotros o quizás muchos estarán diciendo quizás es la oportunidad de orar la oración de Jabez vamos a hacer ahorita un llamado y habrá alguien que nunca ha hecho esta oración de Jabez pero quiere ver que tu vida cambie quiere ver tu vida revolucionada a través de Jesucristo o quizás hay alguien en este lugar que no está seguro si Jesús vino esta noche que sabías 100% seguro si Jesús viene que tú irías al cielo y quizás esta es tu oportunidad vamos a orar en el silencio en esta noche quizás quizás si han dicho en esta noche yo necesito hacer esta oración de Jabez lo necesito desesperadamente te voy a pedir que tú pases adelante y oraremos por ti esta oración de Jabez o hay alguien en esta noche que nunca verdaderamente ha abierto su corazón a Jesús y en esta noche quieres recibirle como tu Señor y Salvador Él se está llamando en esta noche Él quiere poner tu nombre en el libro de la vida esta puede ser tu nombre mientras estamos aquí en oración el silencio y quizás una música silenciosa te voy a pedir que pase adelante quien va a ser el primero